Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Mateo capítulo 10, versículo 14, Jesucristo le dijo a sus apóstoles, en cualquier ciudad o aldea donde no os reciban, sacudid el polvo de vuestros pies y salid de esa ciudad. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Gracias por ver el video.